¡Odio esa canalla que me sigue a donde vaya! Odio esa sombra que es mi persecución Todo lo que quieren es mantenerme a raya Pero raya que veo acaba en el zurrón Parece que les cuesta ver que me he hecho hasta la siesta Parece que no aguantan que viva sin dolor Usan cualquier medio para mantenerme en medio Pero también ese medio acaba en el zurrón Por eso no señor, no señor No quiero verme nunca llorando en un rincón No señor, no señor No quiero verme nunca llorando en un rincón No me vibro a poder ser, antes me lo corto Solo tiro a esos perros que me quieren morder Tengo que encontrar el utópico lugar Donde se habrá metido eso que llaman libertad No verme por vencido es todo lo que me pido Así que me despido, adiós hasta más ver No me echarán de menos a menos que sus perros Les cuenten que hubo un maca que les quiso morder Por eso no señor, no señor No quiero verme nunca llorando en un rincón No señor, no señor No quiero verme nunca llorando en un rincón No señor, no señor No quiero verme nunca llorando en un rincón No señor, no señor No quiero verme nunca cantando esta canción Soy de derechas Que asco, me apestas De lluvia y de las flechas Tu mente es estrecha Y a veces te echo en falta Eso que dicen que esclavas a cerebral No hay más razones No tienes cojones Venerme en patadones Sois nazis cabrones Me junto a otros cincuenta Pues yo solo siempre acabo por temblar Gasolina y fuego Van así cabrón Gasolina y fuego Van así cabrón Gasolina y fuego Van así cabrón Gasolina, gasolina, gasolina y vayó Gasolina y fuego Van así cabrón Gasolina y fuego Van así cabrón Gasolina y fuego Van así cabrón Gasolina, gasolina, gasolina y vayó Gasolina y fuego, pandas y cabrón No por más que me golpeen, voy a perder la conciencia No por más que me torturen, escaparé de su vergüenza Quiero recordar con ansia, cada gesto de mi vida Mientras bañan con mi sangre, un corazón que nunca olvida Quieren acallar los gritos, de mi garganta asfixiada Pero no podrán callar, sus mentes atormentadas Quiero recordar con asco, cada gesto de su vida Mientras baño con su sangre, la memoria de los que olvidan Canas tenebrosas, mentes delirantes, somos los retales de esta sociedad Los cuerpos en las fosas, levanta los pulgares Aquel que no se atlota también puede reventar Ahí llega la revuelta de los miserables, rectores tortidos, gritando libertad Aún me tengo en pie, que tiemble los culpables La hora de los sabres acaba de llenar La rabia me ciega, el odio me guía Sus sombras se pierde, es toda mentira Cuidado que vuelve, se me abre la herida No encuentro la forma de ver la salida Ya acaba de una fosa, con nuestro doble esquino Esparan el momento, le danos al final Hombre, miseria, negación, extracción La ira del pueblo, esta revolución Llega la revuelta de los miserables Donde solo luchan los que no quieren a nadie La rabia me ciega, el odio me guía Sus sombras se pierde, es toda mentira Cuidado que vuelve, se me abre la herida No encuentro la forma de ver la salida La rabia me ciega, el odio me guía Sus sombras se pierde, es toda mentira Cuidado que vuelve, se me abre la herida No encuentro la forma de ver la salida No encuentro la forma de ver la salida No encuentro la forma de ver la salida Cada día que pasa, miles de personas mueren abonando con sus huesos La tierra que no sostiene, son producto de un sistema que castiga al que no tiene Al sufrimiento en la vida, al regote con la muerte Pero también cada día, hay gente que se enriquece aprovechando esta miseria Explotando al que padece, no seamos imposibles, no seáis indiferentes Ataquemos sus raíces, ataquemos, hable frente, hable frente, hable frente ya Ataca el sistema, ataca el capital, ataca todo aquel que te quiera gobernar Ataca racismo, fascismo, machismo, ataca aquel pretenda robar tu libertad Ataca al estado, ataca las fronteras, ataca al ejército que guarda sus fronteras Ataca el favor, ataca el repressor, ataca el terror porque eres desurriós Pobre tierra, tierra estéril, tierra teñida de sangre débil Sangre que baña, campos agrestes, triumbo de guerras, de llanto y muerte Te dijeron que el camino se va haciendo al caminar Aunque en el quedan amigos que nunca más volverán No pienses en el futuro, si es que existe y llegará Yo no doy por el futuro, dime tú que es lo que hará Y nacemos, crecemos, algunos jodemos y otros mantendrás Y reímos, lloramos, algunos soñamos con la libertad No he mirado y me he contado cerebros codificados que como diga Como es que es que lleva el viento hasta que llega el momento de su funeral Yo me niego a ser ganado y por ladrones manejado un borrego más Y el escudo por el culo, no me fío, venígola Y nacemos, crecemos, algunos jodemos y otros van detrás Y reímos, lloramos, algunos soñamos con la libertad Ha ha! Ha ha! Ha ha! Ha! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Descubación. Contra el Estado y su represión, el fascismo y la religión, achuntamiento, especulación, una nueva ocupación, una nueva ocupación. Contra el Estado y su represión, el fascismo y la religión, ayuntamiento, especulación, una nueva ocupación. Contra esta marcha y represión, buen fascismo y la religión, ayuntamientos de curación, una nueva ocupación. Contra esta marcha y represión, buen fascismo y la religión, ayuntamientos de curación, una nueva ocupación. Contra esta marcha y represión. Contra la ballena no podrá borrar, malos pensamientos y esta enfermedad. Si doy un pasito mi arribo vas al final, las buenas ideas nada cambiarán. Si luchas puedes perder y si no perdido estás. Respiras tu juego que no ganarás, puede que mañana no vuelvas a despertarse. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Y éste es la vida para no llorar pues todos sabemos que hoy día morirás No importan colores, ni escala social O el rey o el verdugo, el insumiso general Muchas son las cosas que han quedado atrás Si luchas puedes perder y si no, perdido estás Malos pensamientos y esta enfermedad Si doy un pasito me arribo más al final No importan colores, ni escala social La 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 No importan colores, ni escala social Gracias por ver el video